En su afán de ser populares, tener miles de seguidores y buscar los likes hasta de la gente que no conocen, adolescentes y jóvenes no miden las consecuencias y ofrecen gran cantidad de información a ciberdelincuentes que buscan hacer daño a los menores a través de Internet. Las jóvenes, en especial en secundaria, no dimensionan los peligros que existen en el Internet, sumado a que algunos padres no proporcionan la supervisión digital adecuada, es decir, control parental, supervisión, buenas prácticas, hijo no hagas esto, ten cuidado con lo que subes. Entonces ocasiona que los niños y niños adolescentes suban fotografías, para ellos es algo tranquilo, algo para ganar popularidad, se conoce en el medio, pero no configuran su privacidad. Al no configurar su privacidad y a la vez no contar con la supervisión de sus padres, muchos jóvenes quintanarroenses están expuestos a delitos cibernéticos como el gromming o abuso pederasta, comúnmente utilizado para redes de explotación. Hemos tenido casos de niñas que suben fotos, para ellas es algo normal, sencillo, pero tienen muchos seguidores y les preguntan, ¿cuántos seguidores tengo? No tengo mil y cuatro. Entonces aquí les sugerimos siempre configurar la privacidad en sus redes sociales, no aceptar a personas desconocidas y tener cuidado con lo que suben. El funcionario destacó que la unidad de la policía cibernética cuenta con denuncias muy generales, tales como gromming, en donde cualquier persona puede suplantar una edad para llegar a alguien de su edad objetivo o el acoso escolar, por lo que se realizan pláticas con los adolescentes y padres de familia para evitar que suban este contenido sugestivo, con el que pueden ser presa fácil en el mundo digital. El gromming es un concepto donde un adulto se hace pasar por un menor de edad, pero actualmente no solo aplica a adultos, sino hay adolescentes que fingen tener una edad que no corresponde, entonces el gromming puede ser que cualquier persona que finja suplantar su edad que no corresponde para llegar a una persona de su edad objetivo. Por ejemplo, si yo tengo 17 años y mi objetivo es una niña de 12, entonces igual fijo ser una niña de 12 o un niño de 12 para poder llegar hacia ella. Para más novedades Quintana Roo, Gilda Piña.